Muy buenos días, los saluda el profesor Aarón. Hoy vengo a invitarte para una nueva conferencia gratuita. En esta ocasión vamos a hacer una conferencia sobre Java Swing y Java Web. Java Web, Java Swing. En esta ocasión vamos a responder las preguntas que nos están haciendo nuestros alumnos sobre qué es Java Swing, qué puedo hacer con Java Web, qué beneficios me da aprender Java Web. Y todo ello lo vamos a decir en una conferencia gratuita el día sábado 5 de mayo a las 8 de la noche. Vamos a decir los beneficios que nos aportan aprender Java Web, Java Swing y cómo debemos estar capacitados para esta tecnología. El día sábado 5 de mayo a las 8 de la noche vamos a compartir gratuitamente una conferencia en el cual vamos a tocar temas sobre las empresas, qué están pidiendo las empresas saber sobre Java Swing y Java Web. Por ejemplo, si vas a postular sobre Java Swing y Java Web a una oferta de trabajo para una empresa, esta empresa por lo general pide ciertos conocimientos y ciertos tips y ciertos secretos de Java Swing y de Java Web que tú deberías saber. Esto vamos a compartirlo el sábado 5 de mayo a las 8 de la noche. Estos secretos, estos tips que por lo general las empresas piden a los futuros empleados o candidatos. Vamos a revelar estos secretos el día sábado. Los secretos que tú como desarrollador informático con el conocimiento de Java vas a adquirir el día sábado 5 de mayo. Estos secretos de Java Swing y de Java Web que tú deberías saber. Otro punto importante de la conferencia gratuita de Java Swing y de Java Web es sobre todo saber qué puedo crear, qué puedo desarrollar con Java Swing y Java Web. A su vez, vamos a mostrar en vivo y en directo, vamos a mostrar las aplicaciones que se desarrollan y los temas más importantes en los cuales están utilizando Java Swing, Java Web, Java Web, Java Swing. Es por ello que este tema es importante porque en la actualidad las arquitecturas, las aplicaciones en el ámbito de desarrollo con Java se pide sobre todo Java Web y Java Swing. Obviamente vamos a hacer un panorama para todos, para que todos puedan comprender. Vamos a partir desde cero hasta el tema de las plataformas o arquitecturas o llamados frameworks de desarrollo. Por ello, te invito gratuitamente a participar en nuestra conferencia el sábado 5 de mayo a las 8 de la noche para ver los beneficios de aprender Java Swing, Java Web. Por ello, envía, envía un correo para poder inscribir gratuitamente y poder participar en esta conferencia gratuita y así asegurar tu participación. Vamos a hacer una conferencia gratuita online donde vamos a poder capacitar y decir los secretos de cómo crear aplicaciones con Java Swing y Java Web. Cuáles son los beneficios, los secretos, por qué debo aprender esta tecnología y qué empresas están demandando. Vamos a traer y vamos a mostrar empresas y ofertas de trabajo en Java Web y en Java Swing. Vamos a mostrar qué específicamente está demandando el mercado, qué necesitas aprender. Y todo ello el día sábado 5 de mayo te invito. Estamos muy motivados porque este es un tema importante, es un tema caliente, porque ese tema siempre lo vemos en las ofertas de trabajo. Java Web, desarrollador Java 2EE o Java Swing, desarrollador Java SE. Entonces, no faltes. Es importante para ti, informático, saber Java Swing y Java Web. Te invito nuevamente el sábado 5 de mayo a las 8 de la noche. Inscríbete. Las direcciones están abiertas y es gratuito. Aprovecha. Vamos a hablar, vamos a aprender el día sábado 5 a las 8 de la noche. Estamos muy, pero muy motivados. Vamos para adelante.